Con vistas así, a ver quién no se relaja. Una puestita de sol, del mar. Una maravilla. Bueno, este fin de semana nos hemos venido a Almuñeca. Almuñeca es un pequeño pueblo que está en la costa Granarina y en el cual nos vamos a pegar un homenaje de playeo gastronómico y de sol. Así que nada, ahora mismo os enseñaré cosas de la Muñeca. Almuñeca es un pequeño pueblo que está en la costa Granarina y en el cual nos vamos a pegar un pequeño pueblo que está en la costa Granarina y en el cual nos vamos a hacer. Salgo de la naturaleza Un pequeño pueblo que está en la costa Granarina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video